Muy buenas a todos chicos, estamos en un nuevo video para canal y saber de Smash Bros. Pero no vamos a jugar con Genervis, sino que vamos a jugar algo un poco peculiar. Vamos a meternos en Spiritus y vamos a jugar el modo aventura. Vamos a dejar unos minutos para ver esta fantástica intro y nos vemos cuando termine, ¿vale? ¡Junce de ser! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora no nos vemos! ¡Suscríbete al canal! No, la mano se volvió mala. Y la trifuerza te ayudó de Link. Pero a ti tampoco. Corre Sonic, bueno. Valeo, Pachesco. Bayonetta. No, Snake. No. No, que se fusión Básicamente los demás pudieron su cuerpo y se transformaron en Spitirus Spitirus De la osadía Corre Valió pito Solo hubo un superviviente Y es Kimi Una estrella francesa Y aquí es donde empieza el mundo de estrellas perdidas ¡No, no, 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 no! ¡Gracias por ver! 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 ¡Sube! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! vale no no pero no tengo la tableta sheikah entendieron entendieron no tengo la tableta sheikah por el mapa tenemos a guardián alzate con la victoria bueno empezamos bien estamos fuertes casi lo es como a tomar por culete según a mi plantel bueno ya tenemos a sheikah metal sonic ya es el sonic ya no se es más no se que dice nanananananana patada de fuego patada de fuego me la peló metal sonic ahora tenemos el espíritu de metal sonic a ver qué dice al igual que tiene una pistola de raíz tuve uff toma 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 el foco toma toma si le pregunto esto sale si salen cusas coño toma 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 así toma toma el foco así hijo de puta ¡Ya! ¡No! ¡Quédate! 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 ¡Ya! ¡Betty! ¡Betty! ¡Ya! ¡Toma! ¡Mendejo! ¡Oh! ¡Me ganea a Ravid! ¡Vale! ¡Pelearemos junto al sol! ¡Listos! Bueno, en el instante... Eso de listos... ¡Toma! ¡A los dos! ¡Toma! ¡Uno! ¡Hostia! ¡Mas fallita esto! ¡A tomar por culo, ¿no? ¡Ya! ¡Ya! ¡Es que es un arma de doble filo! ¿Vieron? ¡Nuy tanto! Y tanto. Me caí desde ahí por una ventana. Vale, si me traigo uno, ¿qué pasa? Vale. No, pero tengo que deshacer eso. Vale. Con Mei, con sus propias putas lanzas. ¿Verdad que no le gusta? ¿Verdad que no le gusta? Ahí. Ya tengo 62 también. Tome, 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 tome. Toma, pendejo. Tomad por culo ya. ¡Victoria! Nivel breve. El rey, asco. Es un jefe, ¿no? Por lo de bloqueo. Pues vale. Vale. A ver, el zapito. Hijo de puta. Toma. Hostia. Déjeme, déjeme. ¿Qué es eso? Ah, que hace daño. Ah, que hace daño. Hostia. Toma. Algún día te tienes que morir, ¿eh? Cabrón. Vale. Uno. Dos. Y tres. No, no puedo. Esta me la quiero vencer así sin poderes. Me la quiero vencer a mano. ¡Sin poderes digo! Lo primero que hago. Vale, por primero. ¿Dónde trago? Vale. Toma, patadita. Sin poderes. Jejeje. Sapo gigante. Sapo gigante. No. Se hablarán mientos fuertes en el combate al rival y la derechita por los ojos. No. Uf. Vale. No. No. Por favor, no. No me digas eso, pana. No. No sé qué esto. La verga con ellos. Vale, uno menos. No me falta esto, hijo de puta. Fua, épico. Tenemos aquí. Fua. Jigglypuff. A ver, básicamente, tú eres yo. Me quiero tragar. Déjame tragar. Ay, jigglypuff. ¿Ah? Básicamente, sí, tú pendejo. Ay, no, era mentira. Esta es la vida mía. ¿Entiendes? ¿Entiendes que es mía? Jigglypuff. Tenemos a Jigglypuff. Fua, chaval, todo lo que contiene. Vale, un fighter. Todo pendejo. Todo chiquito, todo pendejo. ¿Vale? Y la que viene. A tomar por culo, esto es. Fua. Bueno, vamos a pelear contra Bowser. Ni tanto. No, Bowser. Tomar por culo, Bowser. Tomar por culo. Y la que viene, te vas. Y la que viene, te vas, dije. Vale, tenemos era creer. Dice que tengo desventaja, pero me la pela. Quiero ganar así. Contra Fai y Link. Fai es para maestra, ¿ok? Me la pela, dije. Me la pela. Como si no hubiera un mañana, me la pela. ¿Vale? Y la que viene, te vas. ¿Vale? Y la que viene. Te vas. Victory. Ganamos a Fai. Es para maestra. Vale, vamos a pelear contra Peach. La pichona. Hola, musiquita. Sube, sube. No, no subes tanto. ¿Vale? Tomar por culo. Y la que viene. No te di. Sí te di. Yo también soy Peach. De una manera rara. Ya, ¿no? Vale, beijito. Yoshi. Ay, la musiquita. Vale. Tomar por culo. Tomar por culo. Tomar por culo. Tomar por culo. Uf, casi estoy. Y ahí sí. Tomar por culo. Vemos la Yoshi. Fua, este Yoshi me dio un montón. OK.